La próxima contribución la va a hacer Emilie Aura, catedrático de prehistoria de la Universidad de Valencia sobre la cordelería paleolítica. Emilie es catedrático, pertenece al grupo de investigación PREMEDOC del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Valencia y ha focalizado su trayectoria principalmente en la investigación de las sociedades cazadoras-recolectoras de la prehistoria en la región mediterránea ibérica durante el Paleótico Superior y el Mesolítico. Sobre todo, su investigación se ha focalizado en la relación entre estas comunidades humanas y los cambios paleoambientales, los procesos tecnoeconómicos y las variaciones simbólicas, las variaciones en las expresiones simbólicas desde una perspectiva evolutiva. Pues muchas gracias Emilie por aceptar participar en este seminario y cuando quieras puedes empezar a recordar a ti mismo y al resto de oyentes que la contribución debe ser alrededor de 30 minutos y a posteriori vamos a dar paso a través del chat a las preguntas o comentarios que pueda haber. Muchas gracias. Bueno. Buenos días a todas y a todos. Confío en que se me oiga bien y que se me vea. Y bueno, antes que nada, sobre todo agradecer el que finalmente este seminario se haya podido realizar y sobre todo también a la tenacidad, al esfuerzo de los organizadores, ¿no? Tanto el Museo de Arqueología de Cataluña como, vamos, las personas que en definitiva se han ocupado de organizarnos y motivarnos para que hoy nos encontremos aquí, ¿no? Y en ese sentido, pues, muchas gracias a Xavier Terradas, que hacía tiempo que no coincidíamos, a Antonio y Palomo y a Raquel Piqué como organizadores y también, por supuesto, a Ana Garrido, con la que he tenido diferentes intercambios para temas organizativos y técnicos. Y sigo con los agradecimientos porque, en realidad, visto lo que se está presentando esta mañana, nosotros somos un caso de estudio casi, casi, casi limitado a un yacimiento y, por tanto, yo debo de hacer evidente que el trabajo es resultado de un equipo, obviamente, y que en ese equipo, pues, han colaborado, vamos, decisivamente, pues, Yolanda Carrión, Guillén Pérez Jordá, Joan Seguí, Carles Miret, Jesús Jordapardo, Carlos Verdasco y seguro que me dejo alguien más, pero bueno, sabrán, sabrán disculparme. En principio, mi intención era hacer una presentación muy breve, muy básica, en cuanto que las preguntas que intenta responder, en cierto sentido, son las que nosotros nos tuvimos que enfrentar a ellas, cuando, digamos, fuimos capaces de reconocer que habíamos recuperado trozos de fibras vegetales, en algún caso trenzadas, e identificar también que, al mismo tiempo, existían fragmentos de arcilla endurecida, posiblemente por una cercanía, una proximidad, o un impacto térmico al fuego, en último caso, que llevaban, que soportaban en sus superficies, en muy pocos casos, es cierto, pero en algunos, pues, las claras improntas de lo que sería, en definitiva, una actividad de cordelería cestería. Y en ese sentido, esas preguntas, pues, pretenden, en definitiva, seguir un poco el guión que nosotros trazamos cuando realizamos el trabajo que publicamos hace aproximadamente un año. Al final, hemos englobado siempre cultura material sobre materiales perecederos. ¿Por qué? Pues, porque es el término, posiblemente, de la traducción más sencilla, del término anglosajón, y también es el que engloba, no solo los productos vegetales, sino también productos de origen animal, que, evidentemente, hasta ahora son mucho más difíciles de recuperar, ¿no? En todo caso, estos productos perecederos es lo que Linda Harkon denominó en su día como la mayoría ausente, ¿no? Luego veremos por qué, ¿no? Entonces, el guión que hemos organizado responde a estas cuestiones que están en pantalla, ¿no? Alguna aclaración inicial para pasar ya a lo que serían las preguntas de partida, una introducción sobre el uso de las fibras vegetales en el político mesolítico de Europa, fuera de Europa no voy a mencionar prácticamente nada, y ya lo que es el caso de estudio de coves de Santa Mayra, en Castilla y Castilla y en la Marina Alta, ¿no? Y, finalmente, un balance. Sí que me gustaría plantear, antes de abordar la primera cuestión, que, bueno, que lo llamamos ausente porque, en realidad, prácticamente son invisibles, ¿no? Son invisibles, ¿por qué? Pues porque sus condiciones de conservación son muy limitadas, ¿no? Y sobre todo en latitudes templadas como la nuestra, donde existen pocas turberas, escasos lagos y los desiertos, pues todo llegará, pues digamos que no permiten que este tipo de evidencias se conserve, ¿no? Y eso tiene un efecto pernicioso y grave, ¿no? Entendemos que el que estén ausentes de nuestra concepción, de nuestra observación, de lo que es el registro arqueológico y la organización tecnológica afecta al conjunto de nuestra percepción de lo que es la tecnología, ¿no? Del paleolítico, en este caso. Es decir, evidentemente no hay ninguna secuencia ni propuesta de ordenación evolutiva de la prehistoria más antigua que base sus criterios en variables como el tejido, la cestería, la cordelería, etcétera, etcétera. Es decir, no hay evidencias que soporten ese tipo de secuencias. Lo que ya es significativo de esa invisibilidad y de esa malformación en cierto sentido que nos impone, ¿no? Su propia visibilidad. Porque si nosotros miramos, veo nuestras, Xavi, veo nuestras imágenes abajo. ¿Se pueden eliminar? Xavi. Pues no. Te refieres a nuestras... Creo que con tu flecha puedes minimizar nuestras imágenes. Bueno, es que yo no sé si las ves... Todo el mundo las vemos nosotros solos. Creo que todo el mundo. Vale. Bueno, pues entonces las elimino. Bueno, si observamos esta imagen veremos que buena parte de lo que estamos observando pues no se ha conservado directamente. Es decir, piel, madera, fibras vegetales, fibras animales. Entonces, el resultado es que nosotros cuando analizamos un conjunto de materiales conservados, que casi siempre es industrialítica, yo sea, pues obviamente lo que estamos haciendo es desarticulando la organización tecnológica. Es decir, digamos, dirigiendo el estudio hacia una parte conservada, la más evidente, se supone que también la que ha tenido por su número, por su cantidad y su expansión a escala planetaria, pues sirve de base para sobre ella fundamentar en definitiva cualquier propuesta de secuencia, de ordenación, de fases, de procesos, etc. Pero bueno, esa idea no se nos debe de olvidar porque en definitiva son elementos que van a condicionar de manera importante nuestro estudio y nuestra percepción de lo que son la tecnología fabricada sobre materiales perecederos que es transversal, puesto que con materiales perecederos se conforman, se articulan, se montan lo que son los materiales conservados, es decir, los útiles de piedra y los útiles de hueso. Dos preguntas básicas de partida que sirven de introducción para esa segunda parte para el escaso de estudio. ¿Qué aportan al conocimiento y qué es un poco lo que estamos viendo y cómo ha evolucionado su estudio? De forma descriptiva y un poco acumulativa he ordenado estas cuatro etapas como la evolución de lo que sería la observación de los materiales perecederos, las fibras vegetales. Una primera etapa prácticamente de analogía etnológica cuando en definitiva Marcel Mauss por ejemplo establece una serie de técnicas y las relaciona con determinadas actividades y bueno a la fin es una propuesta que recorre el camino a través de toda la escuela etnológica francesa hasta llegar a Leroy-Burin con las técnicas de extracción y de transporte etc. que se trasladan a lo que es también un poco la tradición nuestra de estudio del paleolítico en cierto sentido. Una segunda etapa que es la evidencia arqueológica directa e indirecta cuando empezamos ya realmente cuando se empieza a reconocer materiales perecederos. La tercera etapa es cuando se buscan las inferencias tecnoeconómicas y se logra elaborar programas de análisis de estudios específicos y la cuarta que un poco es la que se ha abierto más recientemente es la búsqueda del significado desde una perspectiva evolutiva y también cognitiva qué sentido tiene no solo a nivel tecnoeconómico funcional etc. sino también qué ha supuesto desde una perspectiva para lo que es la prehistoria más antigua. bien la primera la primera etapa estos son imágenes de una de una campaña de etnoarqueología de Karen Hardy es decir no estaría más bien en la analogía etnológica sino más bien en la etapa de inferencias pero bueno me ha parecido que son ilustrativas de que buena parte de esa información de útiles de en definitiva de artefactos llegados al viejo mundo a través de esas colecciones traídas por misioneros exploradores viajeros etc. son los que van a condicionar hasta el punto de que buena parte de la denominación de los útiles del paleolítico recibe denominaciones que se originan en esas analogías etnológicas no se producen grandes cambios cuando hay evidencias arqueológicas directas directas de que de que han existido fibras vegetales de que han existido materiales perecederos porque tanto el conocimiento la evidencia de los adornos indica que se han utilizado cuerdas o algún elemento de fibras para su suspensión o su cosido lo mismo que en el caso perdón de nuevo lo mismo que las agujas o incluso el hecho de que se produzca la colonización de lo que es Australia Sunda y demás en fechas muy antiguas por encima de 50 hoy se habla incluso de más de 70.000 años y que en algunos casos ha planteado que debieron de realizarse pues mediante la construcción la elaboración de balsas muy básicas utilizando fibras vegetales obviamente aquí hay unas evidencias indirectas que luego se convierten en directas pocos años después quizás una de las primeras es el molde de la cueva de Lascaux de una cuerda que tampoco se ha vuelto a reestudiar y que quizás merecería también valorar hasta qué punto esa referencia debería ser revisada y vamos lo que son las colecciones escasas pero vamos significativas de útiles compuestos conservados en turberas del norte de Europa que conservan pues no solo madera en ocasiones también restos de fibras o incluso de nasas redes etcétera etcétera como veremos la tercera etapa es la que he denominado de inferencias y ahí es donde se ponen en marcha dos grandes líneas de trabajo la de un arqueológico la de un arqueología como fuente también no ya de analogía sino de proyectos y de cuestiones a testar a comprobar en el registro y también evidentemente lo que es la arqueología experimental la arqueología experimental es básica que quizás tuvo en sus inicios mucha más una mayor atención a lo que serían las armas las armas el paleolítico siempre han sido pues un un objeto o una categoría de análisis digamos que ha guiado buena parte de los esfuerzos por su valor por su capacidad de cambio de transformación a lo largo del tiempo por su capacidad para soportar precisamente la división la organización en fases etcétera y esta en cierto sentido esta tercera etapa se superpone con la búsqueda del significado es decir la inferencia conduce a esas cuestiones sobre su perspectiva evolutiva es decir cómo ha evolucionado el uso de estos materiales perecederos y sobre todo si tiene algo que ver obviamente con la evolución cognitiva de nuestro género quizás un trabajo que tiene también años pero que fue interesante en ese momento y que a veces lo olvidamos es un trabajo de Blit donde hablaba de que dos grandes sistemas técnicos lo que él llamaba mantenibles y confiables los mantenibles somos fáciles de reparar es decir son por ejemplo una parte importante de todo lo que es los útiles compuestos serían mantenibles en el sentido de que se rompe un microlito se rompe una punta de hueso y es fácilmente reparable y salvable lo que es el astil el arco o el propulsor etcétera del equipo y el mantenible y el confiable es mucho más complejo incluso está planificado a largo a largo plazo y ahí entraría pues desde sistemas de pesca tipo NASA y redes a otras estructuras que son planificadas y con gran inversión de trabajo sobre todo para reducir para eliminar el riesgo en esta etapa de búsqueda de significados más allá de las inferencias de la arqueología experimental y de la etnología estaría también ese interés por la perspectiva evolutiva de lo que es el trabajo con los materiales parecederos y ahí empieza a haber trabajos igual que los hay en las industrias líticas sobre la tecnología de los chimpancés pues empieza a haber algún trabajo sobre el uso de fibras de vegetales por parte de los chimpancés tanto para obtener termitas como incluso para los cavadores que bueno que si uno los compara luego con los encontrados en el pleistoceno medio pues tampoco es que haya grandes diferencias y quizás la última la última incorporación es la perspectiva del significado social se acaba de comentar precisamente esa relación entre esa vinculación entre entre cestería cordelería tejido y lo que sería las mujeres bien esa sería un poco la parte que fueron las las cuestiones con las que nos tuvimos que enfrentar que insisto un grupo de personas que no teníamos ninguna experiencia en el estudio de fibras vegetales y por supuesto de cordelería o de cestería prehistórica en el paloítico europeo sí que hay antecedentes y hay una creciente información esta se ha citado en la presentación inicial en Susana porque además el reciente de Karen Hardy y Monsell y demás es el abrigo de Maras donde hay un esto es un todo macrofotografías de microscopio electrónico donde se ha identificado una posible torsión de unas fibras de conífera asociadas a los unandertales bueno ya se dice en el título más importante sobre todo por el por el grupo de trabajo de Dolga Soffer y Adoasio Highland etc es todo el análisis que se ha hecho del palítico superior inicial de Europa oriental tanto a partir de lo que son las improntas de tejidos o esteras en Dolibets to Nietzsche como los adornos o los elementos que soportan algunas de las que denominamos Venus las representaciones femeninas y que claramente están relacionados con la cestería y el tejido en diferentes yacimientos posibilmente se trata de ortigas pero vamos no hay por digamos por asociación también con los hallazgos más recientes en yacimientos orientales también concretamente de Georgia hay una lista entera actualizada al año 2014 por una autora Eva Biggors que digamos recoge todas estas evidencias desde esta referencia de Georgia prácticamente con todas las con todas las de Europa Oriental el caso de Lascaux que se ha mencionado al principio también o incluso de Gonesdorf indicando cronología y vamos la la el tipo de evidencias que que en cada caso se se han encontrado y como vemos en comparación con lo que sería el número de yacimientos descubierto en Europa pues realmente es muy limitado la imagen de abajo precisamente es una imagen la microscopio electrónico de una fibra trazada de lino según los investigadores de la COE en Georgia insisto esto aumenta y vamos exponencialmente con el mesolítico sobre todo porque buena parte de lo que son nasas redes etcétera se conserva en turberas y lagos de toda la fachada atlántica sobre todo lo que es el báltico y también de las islas británicas y aquí posiblemente está una de las de las de las redes vamos creo que es la red más antigua datada del norte de Europa que es esta de de Andrea que está en 11.000 en 11.000 si no recuerdo más es encalibrado pero bueno a partir de esa fecha se escalonan todas hasta prácticamente lo que sería el mesolítico reciente lo que viene a coincidir bastante bien con las evidencias que no voy a tratar pero de lo que es el norte de América de Uruguay y el norte de América sobre todo el norte de América que afortunadamente son los que desde mi perspectiva tienen una más larga tradición de estudio y tienen digamos la sistemática de protocolos y de análisis más desarrollada precisamente porque no solo han estudiado las primeras naciones toda la cestería digamos de las primeras de sus primeras naciones sino que además tienen una documentación arqueológica a nivel prehistórico que sobrepasa lo que es el tránsito prehistoceno al oceno bien algunas nasas precisamente estas del norte de Europa que son casi todas son fabricadas también en juncos y luego vamos a entrar ya en lo que sería el caso de estudio el caso de estudio que es Covas de Santa Mayra situada aquí en las comarcas centrales valencianas en la actual provincia de Alicante y en la marina alta Castilla y Castéis como se indica aquí una cueva con dos bocas dos sectores bueno es una única boca es una única cueva perdón pero bueno tiene una boca oeste y un sector más abierto que se llama corral porque esa es la funcionalidad que ha tenido hasta ahora esta sería la boca oeste y este muro que un poco se deja entrever aquí serían estas construcciones de piedra seca que corresponden al corral es una zona abrupta a menos de dos kilómetros del yacimiento las altitudes superan los 1300 metros una zona vamos de relieves muy contrastados y los datos antracológicos que hemos obtenido pues indican vamos muestran lo que es la reforestación del tardiglacial es decir desde la mayoría de un pino negral silvestre en las fases más frías que va cambiando a la colonización del enebro y ya al final del tardiglacial incorporando lo que serían los percus tanto perenifonios y calcifonios que serán dominantes a partir sobre todo del final del preboreal y del proboreal los fragmentos de cuerda se encontraron precisamente aquí en lo que sería coincidiendo aproximadamente con lo que se llama el younger dryers las secuencias son de esta boca oeste porque vamos en cada boca hay una secuencia diferente en cada sector estaríamos hablando de cinco grandes unidades desde el madraniense facies microlaminares mesolítico y neolítico más fundamentalmente mientras que en el corral tendríamos unas ocupaciones del solutrense además antiguas unas ocupaciones madranienses un hiato erosivo inmenso que restos mesolíticos incorporados a lo que es los restos del plistoceno pero vamos de forma intrusiva y luego ya lo que sería un fumier neolítico esa sería un poco la secuencia este sería un poco los materiales para que se vea el contexto los materiales solutrenses del corral materiales madranienses industria ósea azagallas agujas y bueno materiales de las facies microlaminares tanto del microlaminar clásico como del sobreterroide y luego final el mesolítico es decir que sería ya una industria de lascas con algunas pequeñas objetos que hemos denominado posibles armaduras o para geométricos y bueno como una conservación muy buena excelente bueno como ya indica la misma conservación de las fibras vegetales estas son las fibras trenzadas que están datadas directamente no es una datación indirecta sino que es una datación directa sobre las fibras en 10.830 más o menos 40 años BP sin calibrar al lado tienen la calibración al 68% y bueno la comparativa que hizo Yolanda Carrión con respecto a estipa tenacísima que es el esparto pues sugiere aporta los suficientes elementos de contraste como para pensar que es una gramínea una monocotiledona de estas características porque morfológicamente pues digamos que el microscopio eléctrico permite vamos reconocer características muy similares este esparto es muy vamos ya se acaba de comentar también en la anterior comunicación en la anterior presentación es muy frecuente de hecho en el propio barranco donde está la cueva existe y bueno es un tipo de herbácea que forma grandes colonias sí que se había encontrado hasta ahora de manera bastante frecuente restos de rizomas la raíz que llega a ser casi siempre carbonizada y se había pensado incluso que podía estar relacionada con 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 su con su su alta capacidad calórica para el encendido del fuego de hecho en la misma cova de les Andrés existen Tina Badal y Maricarmen Barea han identificado restos de estipa tenacísima a partir de los rizomas puede ser utilizada sin tratamiento lo que son las fibras o con un tratamiento de hecho actualmente se hace de las dos maneras también con tratamiento implica pues un remojo de lo que es las fibras e incluso una una percusión para para digamos tratar lo que son las hojas de las propias de las propias fibras si antes teníamos la la evidencia de lo que es la cuerda trenzada tenemos también la evidencia de lo que es que se trenzó es decir obviamente esto sugiere que que las cuerdas que hemos visto con anterioridad pudieron ser utilizadas para o pudieron formar parte de la elaboración de objetos de equipos muy diversos pero sí que tenemos claro que en este caso gracias a que están impresas en esta arcilla endurecida por calor pues permite pensar que con ello se fabricaron contenedores cestas podemos llamarlo como éramos flexibles pero que en este caso tienen una particularidad porque inicialmente cuando se encontraron los primeros fragmentos se pensó que estrictamente eran digamos las improntas los negativos de posibles esteras es decir algún tipo de 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 tejido aunque hablar de tejido tiene sus inconvenientes en estas cronologías pero en definitiva de un tipo de de objeto plano sin más ¿no? y que al el propio barro húmedo y el impacto térmico posterior había originado esta impresión que es la que estamos viendo ahora sin embargo cuando fuimos observando las dos caras de de estas improntas advertimos que que la cara opuesta a lo que es la impresión pues está alisada está tratada y por tanto digamos eso debía de formar parte no ya de una estera sino posiblemente de lo que planteamos pudiera ser un contenedor que inicialmente está realizado sobre con fibras vegetales y es un contenedor flexible y que mediante aplicar arcilla y luego su exposición al fuego se convierte en un contenedor pues que podría incluso soportar el contenido de líquidos evidentemente no es un contenedor muy transportable pues ni por su peso ni por su fragilidad pero como almacenamiento digamos en un sitio cerrado en un sitio donde no hay que trasladarlo podría ser un equipo interesante y que en cierto sentido también nos informa de lo que es el propio uso de la cavidad no solo la duración la periodicidad la recurrencia junto a estos claros elementos con fibras que vemos aquí trenzadas y encontramos también muchísimos fragmentos de barro con endurecido de arcilla endurecida que solo tienen pues prácticamente algún resto de restos vegetales que posiblemente fueron aportados a la cavidad como lecho o con los mismos alimentos traídos están concentrados en dos zonas eso en la publicación también se analiza pero vamos tampoco es que se haya excavado una gran superficie que permita plantear ninguna interpretación en términos funcionales ni la conservación del yacimiento lo permite porque es un yacimiento bastante complejo porque tiene bastantes alteraciones biostratigráficas por presencia de robedores etc la sorpresa ha sido que a medida que hemos ido profundizando en el análisis de estos materiales que todavía no hemos terminado es decir ahora digamos que nos queda la parte que quizás también nos aporte más información que también es ver todo el tratamiento de lo que es la selección de las materias primas etc pues vimos que en otros yacimientos existen materiales que no son estrictamente improntas de barro pero de barro con cordelería cestería pero que sí que aportan presencia de fibras vegetales claras y que en el caso de Nerja por ejemplo se asocian además a una macroindustria con estudios de traciología hechos por Paula Jardón donde se reconocería un desgaste de los bordes y en las caras con claramente relacionado con el trabajo de materiales blandos y no sería descartable que algunos de estos de estas evidencias indirectas pudieran ser vinculadas a lo que es de hecho el el trabajo de cordelería cestería ¿no? Disculpa Melvi tendríamos que ir acabando Sí, sí esta es la última diapositiva bueno como hemos visto en la arqueología del paleolítico y del mesolítico pues las herramientas pues prácticamente que han suministrado información son aquellas que se han conservado es decir son las que han permitido la ordenación evolutiva su comparación su discusión y en gran medida su análisis evidentemente esa no es la realidad esa no fue la realidad como nos indica la etnología puesto que toda la cultura material incluso la recuperada en excavaciones de principios del siglo del siglo XX en los Estados Unidos de América muestra que un porcentaje altísimo de la cultura material corresponde a materiales perecederos claro eso obliga a tener que profundizar en una perspectiva de la tecnología integral es decir incorporando lo que es la atención a los materiales perecederos en todo lo que es el ciclo desde los útiles para la obtención lo procesado o incluso en definitiva la industria o sea que tiene también una parte importante en lo que es los procesos de trabajo evidentemente el camino es la experimentación como bien sabéis por la experiencia más que contrastada que tenéis vuestro grupo y vuestro centro y en ese sentido esto ha cambiado la valoración de los materiales perecederos es decir hemos pasado a través desde puramente una lectura sesgada sesgada en el sentido de que era a través de la analogía tecnológica a recuperar evidencias y después a través de la arqueología experimental y la arqueología a hacer planteamientos que van más allá de lo que es la propia descripción tecnoeconómica o funcional hoy se está discutiendo sobre esa perspectiva evolutiva del origen de esa tecnología sobre su valor en términos culturales ligado a diferentes enfoques y perspectivas teóricas y sobre todo su evaluación en términos cognitivos los estudios de transmisión y planificación que hoy son tan tan frecuentes pues tendrán que están incorporando ya de hecho las materias perecederas porque sin duda son un elemento importante y significativo de esa cultura material aunque ausente en este caso bueno muchas gracias muchas gracias Emili y perdona por interrumpirte para intentar ceñernos al horario está claro no sé si hay algunas preguntas os recuerdo que tenéis que formularlas preferentemente a través del chat bueno de momento te están llegando felicitaciones Emili yo sí aprovecho mientras si hay alguien que quiera formular una pregunta para felicitarlo por una de las últimas diapositivas que has puesto en relación a Nerja y el estudio de Paula Jardón funcional porque como tú bien has dicho si a menudo se ha priorizado el estudio del instrumental lítico dentro del lítico también ha habido elementos que han sido marginados como el instrumental sobre canto y ahora por ejemplo también se está poniendo en evidencia que algunos mejillones y balbas de moluscos también podían haber sido utilizados entonces que hay también un instrumental habitualmente marginado y que podría haber sido utilizado también para estas labores u otras que hasta la fecha han sido inéditos prácticamente entonces agradecerte que tuvieras en cuenta estos de hecho podría haber incorporado también algún elemento no estrictamente de instrumental lítico precisamente de malacofauna porque David está estudiando la colección de Santa Mayra que es una colección vamos Santa Mayra no lo he comentado pero está a 30 kilómetros actualmente de la línea de costa y claro en el plisto oceno final estaba más lejos por los cambios en el nivel del mar y hay una importante vamos interesante no tanto importante interesante colección de malacofauna marina tanto para utilizada con fines de consumo como tal como está viendo David Cuenca también con posibilidades de que aporten información a nivel de su utilización como útiles oye Nerja también sería posible ¿no? está mucho más cerca de la costa el problema de Nerja es que son decenas de miles de acuerdo porque Jesús Jordá solo en la sala del conchero llega a identificar creo que son 120.000 individuos de malacofauna marina entonces claro hay que hay que planteárselo de otra manera pero es un tema que es importante ir ampliando el enfoque vamos para hacerte otra pregunta no sé si a través de los estudios de Yolanda en el estudio que habéis hecho sobre Santa Mayra si en los casos de que solo tenéis improntas si en algún caso sería posible identificar el elemento la especie utilizada o es totalmente imposible o podría llegar a ser la especie de las improntas disculpad porque igual no lo he dicho sí que es la misma es la misma la morfología y además vista con detalle muestra que se reconocen los dos tratamientos actuales lo que es el uso de la fibra en crudo y lo que es el picado de la fibra para tratar las hojas entonces se reconocen cuando se ha podido analizar es la misma técnica que se emplea ahora es esparto también bueno interesante bueno parece que no hay ninguna pregunta la gente solo te felicita mil muchas gracias espera que ahora está por una parte mariona valdepérez pregunta si en las dice es que creo que está incompleta en las improntas localizadas comentas que hay una cara con la impronta y la otra está alisada y luego la pregunta sería si la parte alisada estaría fuera o dentro del contenedor entendemos que estaría fuera vale es decir hay pocos ejemplos hemos buscado ejemplos etnológicos y se ha encontrado algún paralelo vamos se ha encontrado Guillem Pérez Jordán encontró algún paralelo histórico en el norte de Marruecos es decir allí se utilizan cestos fabricados con esparto que se recubren o con barro o con grasa animal para impermeabilizarlos entonces esta sería un poco el paralelo vamos es una comunicación oral de vamos de campo es un trabajo etnoarqueológico que no sé si igual Guillem ni siquiera lo ha publicado nosotros lo mencionamos en el artículo pero posiblemente ese tipo de opciones de lo que es tener un pasar de un contenedor flexible a un contenedor rígido e incluso impermeabilizado si no completamente vamos con un grado suficiente apto incluso para quizás para cocinar porque claro está las las improntas están endurecidas por impacto térmico tampoco resistirían un impacto directo previsiblemente pero bueno todos esos temas como seguimos trabajándolos pues tampoco lo sabemos con seguridad pero sin duda está desligado de cualquier tradición cerámica que encontraremos más tarde eso sí que lo quiero dejar claro es decir la cerámica que encontramos más reciente tiene tres mil años o cuatro mil años posterior a esto este tipo de de improntas de restos entonces es decir que sea una cosa puntual en relación con con un almacenamiento o con una actividad de un yacimiento concreto bueno puede ser pero también creo que es interesante darlo a conocer sobre todo para que como vamos aprendiendo a medida que la gente va encontrando cosas que muchas veces no tenemos ni idea de lo que encontramos encontramos lo que buscamos eso es un tópico se encuentra lo que uno busca si no buscas algo no lo encuentras pero muchas veces encuentras cosas que son muy evidentes como esta pero a veces también es cierto que hay materiales que no son tan evidentes y por eso es interesante que cualquier material cualquier conjunto de materiales que pueda iluminar lo que otros equipos y otros grupos de trabajo están haciendo creo que es necesario y interesante Un poco en relación a lo que has respondido antes sobre los ejemplos en Marruecos Antonio Palomo te pregunta si vosotros mismos habéis hecho alguna experimentación al respecto o conocéis otros trabajos Hemos hecho alguna cosa pero no la tenemos la suficientemente sistematizada y de hecho se ha hecho se hizo incluso un vídeo participando en una iniciativa que no era nuestra pero que bueno que nos pidieron colaborar y colaboramos pero tenían más interés en lo que eran las fibras relacionadas con el palmito que con con el con el esparto y digamos ahí estamos en la hicimos una transitoria y ahora intentaremos que igual que nosotros colaboramos en el palmito ellos ahora colaboran con el esparto bueno pues otra pregunta de María Pastor dice que se pregunta si se ha considerado que pueda tratarse no de contenedores sino de estructuras construidas vegetales incluidas las superficies entrelazadas de tipo estera recubiertas de barro a modo de paramentos o elementos para condicionar el espacio eso ahí no hemos no hemos llegado por una razón bien sencilla porque eso hubiera generado un volumen de de fragmentos de improntas muy grande en realidad tenemos muy pocos no sé si hay siete fragmentos de los de los cerca de 60 fragmentos de de barro de arcilla cocida con que unos tienen unos claramente pertenecen a placas de hogares vamos a lo que serían áreas próximas a hogares solo algunos tienen fibras vegetales incorporadas pero bueno por lo que comentaba antes posiblemente simplemente relacionables con con el aporte de fibras al de plantas al yacimiento pero bueno es interesante lo que lo que lo que lo que se plantea porque la primera impresión nuestra fue que eran esteras y solo cuando se hizo el estudio detallado de las de las caras las superficies es cuando se se llegó a la esa segunda conclusión la opción de los contenedores pero bueno esta la noto porque considero que puede puede tener también recorrido por lo menos el análisis bueno pues parece no hay más preguntas y hemos llegado más o menos al tiempo que teníamos asignado para esta sesión muchas gracias Emily por tu contribución y al resto de los ponentes que han intervenido esta mañana y recordar a todos los oyentes que el seminario se va a retomar a las 3 de la tarde no sé si desde el museo de arqueología quieren añadir algún comentario gracias a todos los ponentes y los participantes como dijo en Xavier Terradas os veiem a las 3 de la tarde en la conferencia que nos hará la María Herrero sobre las técnicas analíticas de la materia primera propostas metodológicas pues gracias muchas gracias gracias gracias